Te quiero Te quiero Qué pena haberte perdido Como quien pierde una estrella Que se le va al infinito Quiero que te oiga mi llanto Cómo me dolió perderte Después de quererte tanto Y después de quererla tanto Diosito dame consuelo Para sacarme de adentro Esto que me está matando Ay, ay, ay Gracias